Yo voy a pasar aquí a mi derecha, quiero que la cámara me siga, porque está con nosotros en esta tarde una de las figuras central por quien se está haciendo esta actividad en esta tarde y es mi amiga, mi hermana Viviana Díaz, quien la próxima semana va a ser intervenida quirúrgicamente en esa operación que se le va a hacer para hacerle su prótesis de la pierna por un problema de salud que ella nos va a explicar, por el cual ha estado atravesando y en este día nosotros vamos a recaudar algunos fondos que nos faltan para la operación del Marte Viviana, ante todo, felicitarte, sabemos que eres madre de dos hermosos hijos, los cuales yo conozco una hembra y un varón, decirte que Dios te ha dado la dicha de ser mujer y ser madre a la vez y que va a permitir que a través de esta operación tú puedas seguir viviendo para que tú eduque, vea crecer y vea graduar y casarse tus hijos y que te den nieto también. ¿Cómo tú estás? Buenas tardes Ángel, buenas tardes para todo el público presente, para todas las madres aquí en su día felicidades, para las madres que nos ven a través del internet y a través de televisión es para mí una gran bendición estar aquí en este día y celebrar junto a tantas madres el día de nosotras las madres, porque es una bendición ser madre Muy bien, Pastor, no calientes Xochelito vamos a hacer la entrega aquí de inmediato a Viviana que vaya Viviana, vamos contando 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 dólares Quiero darle la gracia a los jóvenes de, ¿cómo se llama la fundación? Mochila por un sueño, que Dios le multiplique en salud y bendiciones y el patrón